Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, ¿quién es? Isidra y Alí. Uy, sí, Isidra en el cielo, sí, señores. Pero también en Brasil, también. Esa es una experiencia muy bonita que el Señor nos regala. Y la alegría de poder decir que Angie Varela va a estar ayudándonos en esta experiencia que el Señor nos regala. De poder decir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso le damos muchísimas gracias a Dios porque usted está en sintonía de Radio Natividad para entender, comprender las maravillas que el Señor quiere hacer en este transcurso de esta hora. No somos buenos, sino bueno Dios, que nos dio la oportunidad de ir al cielo. No porque somos buenos, sino porque muy bueno es Dios. Dios, tanto. Oiga, ¿usted se ha imaginado lo que significa el amor tan grande que Dios tiene con nosotros? Dios tiene un amor muy, pero muy grande. No quiso condenarnos, no quiso condenarnos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para esta tierra, sino para que pudiéramos tener la oportunidad en esta dimensión del tiempo y el espacio. Uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Dios mío, Señor, una dimensión del cielo a esta dimensión de la tierra. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber que el Espíritu de Dios que está sobre mí, ¿dónde está el Espíritu Santo? En mí, porque lo recibí en el bautismo, lo recibí en la confirmación, lo recibí en la primera comunión. Los que hemos recibido el sacramento del matrimonio, bueno, también una manifestación, una unción, una manifestación sobrenatural. Y eso nos da a nosotros un crédito muy bueno para poder nosotros entender, comprender, porque el Espíritu Santo le quiere revelar, revelar, le quiere hacer entender y comprender el inmenso amor de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener este momento para la gloria de Dios. Entonces, vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con este momento que el Señor nos regala. Continúa en Sintonía B, Fiesta en el Cielo. Bueno, estamos en este momento precioso que el Señor nos regala porque necesitamos entender, comprender qué quiere Dios contigo en este momento que te quedaste en sintonía con Radio de Natividad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Angustia? ¿Desesperación? ¿Interrogantes? Todo eso lo vamos a desechar. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en la dimensión del Espíritu, de la revelación. Voy a repetir la oración que siempre hacemos en Efesios, capítulo 2, versículo 11. Perdón, versículo 2, no, perdón, perdón. 3, 3, 14, 3, 14. Oración y alabanza a Dios. ¿Cómo se hace? Comienza diciendo, por esta razón, mire, este es el secreto que San Pablo tiene y que nosotros, lo comparte con nosotros para que nosotros podamos entender. En Efesios 3, 9, dice, me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto. Había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría que Dios, que se muestra en tan variadas formas. Repito, Efesios 3, 9, dice, me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo, por medio de la iglesia, oiga bien, mire, de esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo, podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. Entonces, Él hace esta oración así, San Pablo. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Oigan, ¿están escuchando? Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza, me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe, dígalo. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Sí, Señor, repítalo. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. ¿Qué qué? Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que yo pueda comprender con todo el Pueblo Santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer. Para que llegue a colmarme de la plenitud de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Esta traducción es, ¿cómo se llama? Dios habla hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener esta experiencia hermosa de aprenderse, memorizarse esta palabra, este texto. Para que usted pueda tener una manifestación sobrenatural que pueda entender, comprender lo que Dios quiere hacer en este transcurso de esta hora. Porque es un momentico bello que nosotros podemos vivir. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para que nosotros podamos vivir? Estar en esa constante oración. ¿Por qué? Para tener revelación. No es lo mismo tener instrucción. Eso, sí, hay mucha gente instruida. Pero muy pocos que ponen la rodilla en el suelo para tener la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Quién está en usted? ¿Quién es usted? Templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en usted? El Espíritu de Dios. ¿Por qué no tengo que contristarlo? ¿Por qué no tengo que tener chistes vulgares? ¿Ni palabras feas? ¿Ni lenguaje feo? ¿Por qué? Porque necesito estar en esa comunión con esa manifestación. Porque soy templo. Soy templo. Díganlo. Soy templo del Espíritu Santo. No se puede contristar al Espíritu Santo. Porque si lo contristo. Uy, Dios mío. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Pues, que no hay revelación. No hay entendimiento. No puedo comprender. No puedo entender. Y comienzo a tener miedos, temores, angustias. Y sintonizo. Y sintonizo. Usted quiere sintonizar a Radio Infernal. ¿Sabe lo que significa tener a Radio Infernal? Transmitiendo malas noticias. Miedos, temores, angustias, interrogantes. Todo eso. No. Eso yo tengo que sintonizar. Radio Natividad. Ah. Radio Celestial. Cuando tengo la oportunidad de comunicarme con lo que está dentro de mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por ejemplo. Si tú sabes que el Espíritu Santo está en usted. Toque a su hijo y dígale Dios te bendiga. Uf. Dios te bendiga. Y anúnciele. Proclámele. Verbalice. Hoy le va a ir muy bien. Uy, Dios mío. Angie. Hoy le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos la confianza y la seguridad de que el Señor quiere darme buenas noticias. ¿Para qué? Para que yo esté en esa sintonía grande. ¿Cuántas noticias tenemos o no tenemos todavía? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya? Uy, gloria a Dios. Entonces, pase adelante. Escarle Isidra. Isidra en el cielo, pero Escarle Isidra en Brasil. Do Brasil. A ver, pase adelante. Buenos días. Bendición. ¿Cómo están? Uy, gloria a Dios. Bendición, padrecito. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Me alegro muchísimo de poder compartir con usted este momento y saber que tenemos esta oportunidad de ver qué noticias celestiales tienes ahí. Sí, que estabas hablando de que no podemos sintonizar lo que no viene de Dios, o sea, estábamos no contrintando al Espíritu, estábamos pidiendo a Dios eso, no contrintar al Espíritu, porque cuando nosotros nos alejamos de esa presencia de Dios que nos nutre, que nos mantiene con esa fuerza, con esa alegría, con ese entusiasmo, entonces sintonizamos miedos, temores, angustias. Escaras, rabias, rabias, rencores, muchas cosas que no nos llevan a cosas buenas. Entonces, entonces, nosotros necesitamos estar en esa sintonía de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Dios quiere intervenir para levantarnos a nosotros del abismo de postración en que nos tiene sepultados nuestros pecados. Ajá. Pero no pensemos, pero no pensemos que podemos vivir tranquilos en la incredulidad y obtener y obtener victorias. Sin fe estamos derrotados. Vuelvo a repetir nuevamente porque me llamaba la atención lo que estabas diciendo. O sea, estar en esa sintonía, no esa sintonía de radio infernal, es decir, estar en sintonía de malos pensamientos que nos llevan a otras cosas, sino nosotros necesitamos buscar de esa gracia, de esa presencia de Dios para ser fortalecidos. Entonces, dice, el espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos quiere intervenir para levantarnos a nosotros del abismo de postración en que nos tienen sepultados nuestros pecados. Porque el Señor quiere para que quiere vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y quiere que él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero él nos da el libre adverterio para nosotros decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Por eso él nos permite vivir cada día, pero nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones. Y cuando nosotros le pedimos esa ayuda al Espíritu Santo para que él sea el que complete nuestra vida, para que él sea el que nos encamine, para que él sea el que nos guíe, le estamos pidiendo ser guiado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, él viene en nuestra ayuda. Dice, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos quiere intervenir para levantarnos a nosotros del abismo de postración en que nos tienen sepultados nuestros pecados. Pero no pensemos que podemos vivir tranquilos en la incredulidad y obtener victorias. Sin fe estamos derrotados. Sin fe estamos derrotados. ¿Querías decir algo, padre? Por eso es importantísimo la fe, porque cuando yo tengo la fe, la confianza, la seguridad de quién está en mí, yo lo puedo repetir muchas veces y decir el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Yo tengo, lo repito para que yo esté convencido de lo que he leído de la palabra y poder decir el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea, para que de mi boca salgan palabras que edifiquen, alienten, animen, corrijan en un momento dado con la ternura paternal que Dios me va a dar. Porque necesito tener un tono de voz para corregir en un momento dado, poder decir, me parece que estás equivocado o estás equivocada. Y tener un argumento que la palabra me da, porque tengo la palabra de Dios, la trato de memorizar, pero no memorizar para ponerme un autodidacta. No, no, no. Es para, en un momento dado, dar la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con Scarlett. Un buen día como hoy. Nace una niña preciosa, Blanca Salazar en La Grita. Dios te bendiga. Esa es una manifestación bella, Dios mío. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber? ¿Qué? ¿Quién fue tejida o tejido en el vientre materno? Una maravilla. Necesitamos descubrir. Yo tengo que, por eso, tengo que tener comunión con el Espíritu Santo para descubrir quién soy yo verdaderamente. ¿Quién soy? ¿Qué identidad tiene? ¿Qué diseño? Dios quiso tener un diseño maravilloso. Un diseño. ¿Por qué un diseño? Porque Él quería que usted entendiera y comprendiera la maravilla que Dios tuvo, la inspiración de diseñarla con co-creadores. La semilla de papá, el vientre de mi mamá. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué maravilla lo que hace el Señor! Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No siga. Romanos 12 dice, No siga la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. Transformense por la renovación de la mente para que puedas saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Tú tienes que saber que tienes un diseño maravilloso. Y si descubres, si tienes comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar quién eres. ¿Quién eres? ¿Ah? Angie, ¿quién eres tú? Diseñada en el vientre de tu mamá. Una maravilla de mujer. Dios mío, Señor, cuando descubras que hay mucho más de lo que usted puede imaginar, entonces Dios está complacido de saber que eso es lo que quiere Dios. Pero en el libre albedrío tienes oportunidad de tener, lamentablemente, que te dejas influenciar por el ladrón que viene a robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El que ha venido a esta tierra echado del cielo y no puede volver al cielo. El ladrón. Entonces necesitamos cubrirnos. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Cuando tengo miedo, no voy a corregir ese miedo tomándome una pastilla. Voy a corregir ese miedo verbalizando. ¿Qué digo yo? Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ese miedo desaparezca y pueda yo estar en sintonía con una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que fui diseñado en el vientre materno. Co-creadores. Mi mamá, mi papá y mi mamá. Co-creadores. Eso. Dios quiso tener testigos de la maravilla que quería ser. Y en el libre albedrío tú tienes que tomar la decisión de esa información para que pueda caminar con actitud de ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo, ciudadano del cielo, ciudadana del cielo. Esa actitud de con la mirada de enfrente, con una mirada segura. Eso le va a ayudar muchísimo a usted a tener esa confianza. Escarle Isidra está. Sí, estaba escuchando lo que estabas diciendo y es importante eso, que nosotros tenemos que caminar con esa actitud de reconocernos como ciudadanos del reino. Pero como lo que estaba compartiendo, hablaba de eso, de no podemos vivir tranquilos en la incredulidad y obtener victoria. O sea, nosotros necesitamos esa fe, esa confianza en lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Sin fe estamos derrotados. Cada uno tiene que repetirse a sí mismo. Estábamos diciendo que nosotros necesitamos entender que solos nosotros no podemos luchar contra el pecado, contra el enemigo, contra el mal. Nosotros necesitamos llenarnos de esa presencia de Dios y no tener al Espíritu Santo como espectador, sino que lo llamemos para que él sea quien vaya con nosotros. Y el Señor dice, sin fe estamos derrotados. Cada uno tiene que repetirse a sí mismo. Cristo tiene poder sobre mis pecados. Cristo me librará. Yo no puedo luchar solo porque el pecado es un enemigo demasiado grande para mí. Pero Jesús tiene poder y amor inmenso para librarme y él actuará. Jesús tiene poder y amor inmenso para librarme y él actuará. Y estabas hablando de esa parte del libre advertir. O sea, tenemos esa libertad, esa escogencia de nosotros. Tenemos esos dos caminos que nosotros el Señor nos pone delante. Como dice en un texto de Deuteronomio, pongo delante de ti el bien o el mal. Escoge, pues. O sea, es algo que Dios nos da la libertad. Porque si no, nosotros fuéramos como programados, como robots, donde hiciéramos todo lo que el Señor quiere. Pero el Señor nos dio el regalo de esa libertad. Él nos hizo imágenes y semejanza de él, pero nos dio esa libertad. Pero cuando nosotros nos dejamos conducir por el Señor, cuando nosotros decimos, Señor, condúceme, como dice el Salmo 23, por caminos rectos, por amor de tu nombre, y empiezo a pedir esa gracia del Espíritu Santo, él empieza a conducir mi vida. Y cómo actuará, cómo actuará esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo, enviándome el Espíritu Santo con su don de fortaleza. O sea, cómo, si yo le pido al Señor Jesús que me guíe, que me conduzca, entendiendo que el único que tiene el poder para hacerme libre de todas las situaciones que hay en mi vida, que no me permiten caminar con él. Cuando yo le doy ese permiso, cómo actuará el Señor en mi vida, enviándome el Espíritu Santo con su don de fortaleza. Nosotros hemos escuchado mucho los dones del Espíritu Santo y uno de los dones es el don de fortaleza en ayuda de mi espantosa debilidad, en ayuda de mi espantosa debilidad. Quiero cumplir las palabras de San Pedro. En primera de Pedro, en el capítulo 5, hay un texto que dice, descargaré en Dios mis preocupaciones porque él se interesa por nosotros. Ese texto es muy lindo donde dice, descargaré en Dios mis preocupaciones. Descargaré en Dios mis preocupaciones porque él se interesa por nosotros. En este caso podríamos decir, porque él se interesa por mí, para llevarlo de manera personal. El Señor quiere que nosotros descarguemos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras batallas, que nosotros los pongamos a los pies de la cruz. O sea, le digamos al Señor, Señor, yo no puedo solo. Hay situaciones donde yo no puedo solo, yo necesito de ti, o sea, no puedo. Entonces, ahí es donde nosotros le damos permiso. Te doy permiso de que actúes en mi vida, me des la sabiduría de cómo actuar, cómo hacer las cosas. Y él ciertamente nos viene en nuestra ayuda. Así también dice en el Salmo 54, que es muy importante que nosotros aprendamos a leer la palabra. Comencemos por los evangelios, los salmos, el libro de proverbios, para que nosotros empecemos a conocer lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y que cada día que nosotros empecemos a escudriñar, a leer la palabra, al principio nos cuesta porque es como el que va a comenzar a hacer ejercicio. No puede de una vez hacer mil cosas. Necesita comenzar poco a poco. Entonces, asimismo, la palabra de Dios, nosotros podemos leer los evangelios y empezar a escudriñar, a entender poco a poco cómo era la personalidad de nuestro Señor Jesús, cómo es. Sí, porque él está vivo, pero ahí como como él se manifestaba entre los discípulos, lo que él enseñaba, lo que él decía. Entonces, dice en el Salmo 54, dice encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará y te mantendrá firme hasta el fin. Y Dios cumplirá en mí lo que prometió cuando dijo invócame el día de peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Uy, él repita ese Salmo porque me parece bellísimo. Son dos versículos de dos Salmos diferentes, uno del Salmo 54. 54. Y 54, la primera parte es del Salmo 54. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. A ver, vamos a leerlo despacio. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará y te mantendrá firme, y te mantendrá firme hasta el fin. Amén. Te mantendrá firme hasta el fin. Eso está en el Salmo 54. 54. Ciertamente, siempre nos habla de que la palabra de Dios es como el manual de instrucciones. Cuando nosotros compramos un aparato, un equipo, un electrodoméstico, nosotros necesitamos ver cómo es el manual de instrucciones. Muchas veces es lo que menos hacemos, ¿no? Le echamos a un lado y prendemos eso y bueno. Pero nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios contiene todo para guiar nuestras vidas. Está todo ahí. Todo, todo. De finanzas, de negocio, de éxito, de salud, de comportamiento. Incluso, incluso, cómo comportarnos cuando nosotros llegamos, de etiqueta, ¿sí? Cómo comportarnos cuando llegamos a una fiesta. Cómo tratar a los hijos. Cómo tratar a los amigos. Todo, todo. Todo está contenido ahí. No es un libro, es la aparecencia de Dios, pero él quiso enseñarnos a través de su palabra todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Entonces dice el Salmo 54, vuelvo a repetir. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará y te mantendrá firme hasta el fin. ¿Querías decir algo, padre? Bueno, imagínese usted lo que significa tener la capacidad de leer y releer. El problema de nosotros es que queremos ir al final de algo que estamos leyendo sin aprender, de memorizar, de ponerlo en el corazón para que de la abundancia del corazón hable la boca. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que usted va a decir? Cuando tú cantas un canto como este, la palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. Bueno, eso es precisamente lo que yo necesito, transformar mi manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Una renovación de su manera de pensar. Disciplinar, desactiva toda mala información y comienza a disciplinar. Disciplina, disciplina. Esa palabra la escuchó usted en su colegio. Hay que ser disciplinado. Bueno, precisamente ahora voy a ser discípulo de Dios, discípulo de Dios, porque mi maestro se llama Jesucristo y él es el que me va a enseñar. Me va a hacer entender, me va a hacer comprender que yo tengo jerarquía, nada menos que consiguió mi Señor con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Hizo, consiguió esa jerarquía para que yo tuviera jerarquía de hijo. Adoptado, tengo una adopción, soy adoptado. No podemos entender esa adopción cuando nos hemos, los que hemos recibido la gracia. Yo recibí la gracia de tener un papá adoptivo. Y ahora yo entiendo lo que Jesucristo vino aquí a esta tierra para recibir la adopción de un profesional de carpintería. ¿Y qué aprendió Dios mismo aprendiendo carpintería? ¿Por qué? Bueno, porque tomaba la limitación del tiempo y el espacio, uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros, entrar en esta experiencia para aprender buenas costumbres. Entonces, tienes que aprender a lo que cuando estaba niño usted escuchó al chavo decir, no se junte con esa chumma, chumma, chumma. Bueno, esa manera, ese lenguaje que usted asimila del mundo, eso lo tiene que desechar de tal manera que usted pueda aprender cosas que el Señor te enseñó. Porque si él tomó la adopción de un carpintero y se hizo hijo adoptivo, ¿por qué yo no puedo ser hijo adoptivo en el hijo? Soy hijo de Jesucristo que me adoptó para que yo pudiera tener jerarquía celestial de hijo de Dios. Dios adoptado en Jesucristo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios mío, ¿sabe lo que significa la vida eterna? Creo que vamos a una pausa y volvemos nuevamente para que nosotros nos deleitemos en la buena música de Radio Natividad. Radio Natividad les está presentando, de Fiesta en el Cielo. Bueno, mis queridos oyentes, televidentes de Radio Natividad, ¿cómo podemos nosotros estar en esta onda de poder saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en cada uno de nosotros? Escarle Isidra, Escarle Isidra. ¿Usted sabía que se llama Escarle Isidra? Sí, yo sé que me llamo Escarle Isidra, pero vamos a continuar. Bueno, estábamos hablando de lo que decía el Salmo 54. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará y te mantendrá firme hasta el fin. O sea, que nosotros necesitamos estar cimentados en quién? En Cristo, en su palabra. Para que nosotros podamos usar de lo que estabas diciendo, de tener vida eterna, ¿sí? Lo que siempre has compartido, que mi mamá siempre hablaba y no solamente lo hablaba y lo predicaba, sino lo creía y lo vivía. Entonces, el Señor le, y sabemos que le dio ese regalo, lo creemos, de la vida eterna, ¿sí? Porque nosotros, si nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, de esa búsqueda, de esa relación con Dios, de esa comunión con Dios, nosotros ciertamente vamos a cumplir, ver cumplidas cada una de esas promesas que el Señor nos da. Que el Señor, todos son regalos, la salvación es un regalo que nosotros debemos tomar para nosotros. En esa libertad que estábamos diciendo, el Señor nos da ese regalo de la salvación y Él está esperando que nosotros sencillamente lo hagamos nuestro. O sea, ese es un regalo que nos dio. Entonces, estábamos diciendo que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, ciertamente vamos a entender cuáles son esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, esos regalos. Y dice, Dios cumplirá en mí lo que prometió. Cuando dijo, invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Eso está en el Salmo 49, que es otro Salmo, donde dice, invócame el día del peligro. Ah, del día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Invócame el día del peligro? Ajá. Entonces, esa invocación tiene un poder muy grande. Cuando tú llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, puedes decir, Señor Jesucristo. Uy, en un momento dado usted puede invocar ese prodiroso nombre y ante el nombre de Jesucristo hay poder en el cielo, en la tierra y aún en el infierno los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú comienzas a echar fuera esos horribles pensamientos y comienzas a tener una dimensión espiritual. Así es. Por eso nosotros tenemos esa promesa cuando dicen Jeremías 33, que nosotros muchas veces lo hemos escuchado, que le llaman como el teléfono de Dios, he escuchado yo, que dice Jeremías 33, 3, llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. El teléfono celestial, Jeremías 33, 3, llámame, llámame y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Por eso necesitaba estar en esa comunión con el Señor. Entonces eso me ayuda a mí a entender por qué tengo que leer y releer. Mire, una cosa que usted puede hacer muy simpática es procure tener la liturgia de la celebración de la Eucaristía y leerla y releerla y releerla y se va familiarizado, familiarizada con la liturgia y va a la Eucaristía, al culmen de toda oración que es la Eucaristía. Entonces, ¿qué viene a tener? Una comunión celestial y entonces cuando el sacerdote está en su humilía, usted entiende perfectamente lo que está sucediendo porque tiene la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque me puedo revelar contra mi disciplina y comenzar a tener una disciplina, discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo pueda dejar que el Espíritu de Dios actúe en mí y me dé a mí cada día más revelación para entender y comprender el misterio celestial. Mire, jovencita, se nos fue el tiempo, ¿no? Se acabó el tiempo. Los niños míos, Angie, teníamos una costumbre de mis niños porque ellos fueron mis niños y entonces le decían, cuando estábamos en una visita, decíamos, despídase del Señor. Y entonces, todos sudaditos, ¡ay! Y teníamos que irse, teníamos que irnos porque, bueno, entonces así es. Nos da mucho gusto estar aquí en este programa y Dios bendiga, Angie Varela. Y, bueno, la alegría de poder saber que ustedes están en esta dimensión. Pero nos vamos, nos vamos. Se acabó. Despídase. Amén. Bueno, que el Señor bendiga a todas las personas que se conectaron nuevamente con Radio Natividad, con el programa de Fiesta en el Cielo. Que el Señor bendiga a esas personas que están en esa búsqueda de la palabra de Dios, de esa comunión con el Señor, a través de todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y que vean cumplidas cada una de esas promesas que el Señor nos ha regalado. Bendiciones para todos. Bendiciones para tu esposo, Víctor, Víctor, Víctor Lucena. ¿Usted lo conoce? Sí, sí lo conozco. Ah, bueno. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo muy grande. Nos vamos, entonces. Bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, siempre los hijos de Isidra, bueno, la bendición que el Señor nos regala, la alegría de poder saber que lo que dejó Isidra en el corazón de muchos es precisamente que sí vamos al cielo. Y ella se fue contenta y suspiró. Yo tuve la oportunidad de recibir ese momento y con un suspiro miró al cielo y se fue. Pero con una paz que no era una agonía y una muerte, uy, con miedo. No, 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 no. Una confianza y seguridad de la salvación. Por eso le damos gracias a Dios por Radio Natividad. Y bueno, la bendición para todos ustedes. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Adiós.